¿Morena podría aprobar en Fast Track el plan B de AMLO sobre la reforma electoral? Esto luego que el partido de AMLO aplazó la discusión y votación de la reforma en la Cámara de Diputados. Siendo así que Morena contempla dispensar los trámites parlamentarios al plan B del mandatario tabasqueño y someterlo a votación en Fast Track, ya que López Obrador dejó en claro que desea haber aprobada su iniciativa antes del 15 de diciembre. Cabe señalar que AMLO anunció que este fin de semana podría enviar al Congreso su iniciativa de reformas a las leyes secundarias en materia electoral, luego que los partidos de oposición se mantuvieron firmes en su rechazo a los cambios a la Constitución para modificar el andamiaje electoral del país. Siendo así que la decisión de aprobar el Fast Track recae en la Junta de Coordinación Política Jucopo, a cargo del morenista Ignacio Mier y la mesa directiva presidida por Santiago Krill, aunque el panista reconoció que si la mayoría aprueba la medida, él deberá darle trámite exprés.